Hey, muy buenas. Bienvenidos a la parte 3 del episodio 2 de la segunda temporada de Minecraft. Modo historia. Vamos a continuar con los retos que nos está poniendo el administrador. Eso fue... oh, wow. Quiero decir, Voss. Eso no fue tu culpa, Radar. Voss tiene que estar en algún lugar en este lugar. Nos encontrará. ¿Tienes mi bravura? Bueno, pensé que era apropiado. Eso fue intenso. ¿Qué sería raro para mí ir a un abrazo? ¿Qué? Porque, uh, me siento la vibe de abrazo ahora mismo. Eh, dame 5. Vamos a estar en un high five, ¿vale? Es cooler. Sí, súper cool. ¡Hotra! Hey, ¿habéis visto a Voss? Un segundo estaba con nosotros y el otro, ¡no! ¡Hola! ¡Ahora mismo! ¡Uh, un pequeño saludo aquí! Está muy guay, tío, porque estamos en verano, hace mucho calor y un parque acuático... ¡Sí! ¡Sí! No hay nada que Raydol hubiera que fuera de esa sala sin ti. Deberías que solo le corte. Jettisono ese baguaje. Ver a alguien como tú, siendo hermoso por eso. Gracias. Él es tan bueno como nosotros. Él tiene solo tanto derecho estar aquí. Bien, me convirtió. No es muy fácil que me diera posibilidades de dos segundos. No! 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 No, no! ¡Alé, hombre! ¡No es fácil! ¡No! ¿Por qué es tan pequeño? Vamos a ver cómo hacemos como el buco en su propio. ¿Qué piensas que las posibilidades son? Sem nada... ¡Vamos, chicos! No te preocupes, chicos. Todo está bien. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esto no es bueno. Tenemos que hacer algo. Pero, 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 pero ¿qué mierda es esta, tío? Esas pistones están... están en camino. Ahí está la puerta. ¡Va a la puerta! No va a hacer eso. No puedo estar aquí. ¡Jesse! Aquí vamos. ¡Radar, la puerta! ¡Jesse! 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 ¡Jesse, yo había pensado solo! ¡Va a hacer esto! ¡Va a ser un héroe! ¡No! ¡Radar! ¡Jer! Esto es imposible El administrador nos dijo que ir a través de su desafío estúpido Pero quizás podíamos encontrar otro camino La alpaca Es Luna Si esa llama puede llegar al otro lado de la pared Así podemos Sí, no estamos apuntando por eso ¿Alguien tiene algo para hacer un picax? Tengo unos esticos ¡Tres diamantes! Suena como un picax de diamante para mí ¡Un pico de oro! ¡Mi memoria no me ha fallado en eso! ¡Luna! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ven aquí, amiga! ¡Luna! Los tomes... Están subiendo Y nuestros amigos subiendo Y es donde fuimos Uh, no quiero señalar lo obvio, pero no podemos... ... ascender... Oh, no No, 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 no... 20 sillas que tiene. Pruebas. Estamos cerca. Excelente. No tengo una palabra para eso. Hey, mira. ¿Está nadando? ¡Jesse! No veo a Voss, pero... ¡Tenido, estamos venidos para salvarte! Mejor mantener a mi llama segura. Especialmente de esos. Especialmente de... ¿Son Enderman blancos? Son... Albinos. What the fuck? ¿Explutan? ¿Qué... Coño? Mano, me odio a esos... Enderman blancos. Tú y yo. Tú y yo ambos. Oh, gracias a Dios que estás bien, hermana. ¡Oh, hombre! Se veía que se ha afectado. Yo creo que realmente estás en problemas. Un minuto, tú está caído por el aire. Y el siguiente... ¡BOOM! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ayudios, su voz es serechosa! ¡Woo! Tú y yo ambos, hermano. ¡Eso es muy asustador! ¡Gracias que no fue solo yo! ¡Dale! No, no era la última de las cosas Endermanlas. Pero aún no puedo ver a Voss. ¡Eso es muy asustador! ¡Eso es muy asustador! ¡Eso es muy asustador! ¡Eso es muy asustador! ¡Eso es un de ustedes y me, me y Lucas, para rescatar a los demás! ¡Chicos, estamos no a falta de tiempo aquí! Jack, necesitamos el mejor hombre en ese horno, y eres él, hermano. Hazlo por Nerm. De acuerdo, pero debes encontrar Vos. Nosotros vamos. Cuidado, ¿vale? Yo entreno con los Jugglers de Tristy Cove. Cuidado es la única forma que yo lo sé. Ok. Luna, señorita. Smart llama. ¡Luna! ¿Qué? ¿Pero por qué? Jesse, viene a mi rescate. Justo como lo he traído. Estoy muy feliz de que estés bien. Estaba preocupado. ¡Ah! Sí, tú y yo ambos. ¡Ah, Jesse! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh! En mi época esos bichos no existían, ¿eh? Endermans normales, Creepers normales... Ok, tengo la sensación de que no estarán desaparecidos por mucho tiempo. Jesse, hola. Stella. Podría haber encontrado ese horario, obviamente, pero había algún signo que era muy confundido. Y, bueno, yo, ya sabes, me quedé aquí. Me esperaba que el administrador saliera por aquí para que pueda explicar la confusión. Pero cuando hablamos, mejor crees que él va a entender que soy el perfecto amigo y partner para él. Estela, ¿puedes por favor ya stoppar hablando? Bien, suficiente chit-chat. ¿Por qué me traje de aquí? Estás increíble. Gracias. No de esa manera. Sí. Wow. Ok, bien, solo no me hagas negarlo, ¿sabes? No, lo harías. Nuestros espacios están intercambiados, después de todo. ¿Quién somos ambos de nosotros sin los demás? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no... ¡Vámonos, Jack! Vamos, chicos. Vamos, vamos a él. Ahora, vamos a esa horaria. ¡Ey! ¡Luna! ¡Hija de...! ¡Que no me muerdas el brazo! ¡Déjame el puño en paz! ¡Que yo sé que es un tesoro, pero no lo muerdas! ¡Qué vicio, eh! Una jodida llama. ¿Vaya? ¡Ey! 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 ¿Por qué rompes un tesoro? ¡No! ¡Entonces no me preocupes! ¡Porque no fue una mitad tan imprescindible como esto! No interrumpir todo el celebración, pero el escapar... ¡No puedo ir sin Voss! ¡Vamos adelante, chicos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Para... ¡Para rato, ¿vale? ¡No me gusta preocuparte de ti! ¿Cuál es tu angle? Esperando por el administrador? ¡Tengo que encontrarlo! ¡No te preocupes, Jack! ¡Voy a ayudarte! ¡Me también! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Esto es un poco... ...desapointable! ¡Voss! ¡Oh, lo he intentado! ¡Esto es un poco... ...desapointable! ¡Voss! ¡Eso, lo he intentado! 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 ¿Cómo llegaste aquí, Voss? ¡Quizás! ¡Oh, Jesse! ¡Jesse, Jesse, Jesse! ¡Jesse, Jesse! ¡No te entiendo! ¿Dejando a tus amigos ir? ¿Radar? ¡He! ¡He! ¡Claramente no debería hacerlo! ¡Después de que lo traguen! ¡Los perdidos! ¡Los perdidos! ¡Los perdidos! ¡Jesse! ¡Boss! ¡Friend! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? ¡Después de que lo he escuchado antes! ¡Claro que lo he escuchado! ¡Lo he escuchado todo el tiempo! ¡Jesse! No... ¡Este cuerpo, por supuesto! Pero... ¡Jesse! ¿Qué? ¡Jesse! ¿No lo has pensado todavía? ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! No! No sé si has notado, pero lo que está ofreciendo es absolutamente louco. No puedes realmente decir esto. No, pero yo lo hago, Jesse. Jesse, me aprecio realmente que te saliera de mi salvación. Te amo. Te lo quiero decir. Pero obviamente no entiendes la magnitud de lo que este paragon ofrece. Ah. Stella, ¿no? Sí, señor. ¿Vale? Ella no tiene las habilidades, pero esa es una actitud increíble. Sua actitud, por otro lado. Oh, bueno. No hay nada que más suerte que las esperanzas. Yo lo hice para ti. Solo para ti. Y cómo me repasen? Tú has mal. ¿Cómo puedes hacer esto para mí? Hey, ¿qué hicimos exactamente lo que dijiste, ¿no? ¿Qué hicimos? No. 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 Ay, ¿qué hicimos? costsar a los amigos de tus pecados. Esto prácticamente¿quéiki todo lo demás? Sí, ¿no? Chiegué muchas cidades. Oh Mi guante ¡No! ¡No puedes! ¡Oh! ¡Jack! ¿Dónde fue? Oh, no te preocupes ni siquiera. No es para un periódico como tú que se preocupa de dónde van las personas coolas. ¡Jack! ¡No! Como dije, no hay nada que preocuparte. ¡Oh! ¡Qué guante! ¡Estoy listo! Dejarte a ti, me hace sentir mal. I prefer to feel good. And I'm gonna feel real good when I send you two to a place where you'll never see the light of day... ever again. ¡Jesse! Nos han baneado Y por aquí se termina el episodio 2 Dejad en los comentarios que os ha parecido A mi me ha gustado pero considero que ha sido más corto de lo habitual Si a vosotros también os ha gustado no os olvidéis de darle a like De suscribiros para el futuro episodio 3 Que a saber cuándo va a salir porque Teltal está trabajando en muchas series actualmente Y tampoco os olvidéis de seguirme Pero no por la calle sino por las redes sociales que están abajo En la descripción Twitter y Facebook Hasta la próxima campeones Adiós